Yo me hice católico en contra de mi voluntad. Yo estaba seguro de que nadie en la tierra tenía el poder para perdonar mis pecados. Siendo ministro evangélico me encontré predicando sobre la Virgen María. Aquel mundo de sectas y denominaciones protestantes no podían ser la Iglesia de Jesucristo. No lo podía creer. La Iglesia católica es la Iglesia de Jesucristo. Pero no podía ser la Iglesia católica. Los católicos me caían mal. Entonces fui a una exposición solemne del Santísimo y quedé fascinado. ¿Por qué me hice católico? Porque no tuve otra opción. Pues amaba demasiado a mi Señor para conformarme con menos. Sufrí mucho, pero valió la pena porque al fin estoy en casa.